las escuelas y los papás de los niños que también venían a recogerlos. Y era muy interesante ver que los niños sí eran los que, mira papá, hay plantas allá arriba. Y era como, no, cállate, no es cierto. Digo, vámonos, sigue caminando. Y no era como, eso no es posible y no podemos, no hay cabida en mi cabeza para hacer esto. Entonces, vámonos, sigue caminando. Pero mamá, mira, ve. Y otra cosa muy importante es visibilidad. Esto a los niños era muy interesante y también para los papás que sí se paraban a verlo, era que si lo podías poner en un autobús, este sistema de plantas, realmente lo puedes poner en cualquier edificio. Muchos retos de las azoteas verdes es que muchos edificios no aguantan la estructura, no aguantan el peso. Obviamente estos autobuses son mucho más frágiles, tienen que estar más conscientes del peso. Entonces, si lo puedes poner en un autobús, realmente se está aguantando el viento, la velocidad, el movimiento, las condiciones que se está teniendo sol todo el día, realmente pueden aguantar cualquier cultivo. Estas plantas, sedum, ahorita vamos a hablar más de ellas, son muy interesantes porque también son muy resistentes. Estas son las plantas cuando está, les puse una cámara para ir grabando cuando iban caminando en el autobús para ver qué iban viajando y ver qué es lo que iban haciendo mientras iban viajando, para ver también cómo crecían. Estas plantas, siendo que son muy resistentes, son las que ponen en los edificios, en los rascacielos, donde la gente no tiene acceso. Es decir, por cuestiones de aseguranza y cuestiones de seguridad, no puede nadie subir a regar estas plantas. Estas plantas las dejan ahí arriba, con un sistema a veces de riego, a veces no más con la lluvia y es como, muchas gracias, ahí nos vemos, que Dios las bendiga y estas plantas son las que sobreviven. Porque son la que más gente prefiere, las raíces crecen para los lados, crecen horizontales, se llaman suculentas o son sedums o suculentas, que son primas de los cactus. No necesitan mucha agua, pueden aguantar muchísima agua y no se ahogan y también pueden aguantar muchísima sequía. Entonces, son capaces de modular estos cambios constantes de temperatura. Aquí están creciendo y también esta planta de acá es más una visitante, no es necesariamente sedum, pero es una visitante que se vino como una hierba. Y también lo que quería ver era que estas plantas, aunque las ponen en edificios muy altos y aguantan vientos muy pesados, también aquí, cuando puse este techo, ningún vivero quería siquiera venderme las plantas, porque era, las vas a poner en un autobús, muchas gracias, no te voy a vender nada, ni siquiera vender, mucho menos regalar. Entonces, fue interesante nomás probar, ¿sabes qué? Nos están muriendo si están sobreviviendo. Este prototipo lleva tres años, sin ningún cuidado, porque este va rodando por todas las escuelas, no puedo ir siguiéndolo por la vida, ni nadie puede andar regándolo todos los días. Este lleva tres años y sigue, como son plantas que se duermen en el invierno, y también tiene plantas endémicas, cada primavera están regresando. Entonces, se duermen en el invierno y regresan en la primavera. Se ha tenido algunos visitantes, insectos y mariposas, que cuando tenía la cámara, a veces sí se veían los insectos que visitaban, y era muy interesante precisamente para el laboratorio, poder enseñarle a los niños, mira, ya tuvimos visitantes para poder analizar y poder platicar un poco de cómo funciona un ecosistema en las escuelas. Este es el segundo prototipo que hizo la Universidad de Maryland, en el Departamento de Transportes, un poco con el Departamento de Ingeniería Ambiental, que son los que están desarrollando los mantos verdes. Entonces, esta camioneta, lo que es para los parquímetros, dentro del campus, nomás de la universidad, se mueve de parquímetro en parquímetro, recolectando dinero del parquímetro, poniendo multas, es como la que todo el mundo quiere, pero a veces sí usan la caja, y a veces no es igual como este, de que no siempre están utilizando la caja, es este mismo concepto, entonces no podían cubrir toda la caja de plantas, pero sí podían cubrir nomás el techo. Entonces, lo que hicieron fue hacer este mismo, platicamos un poco y le pusieron las mismas plantas que utilizan el autobús, y sigue, después de un año, también siguen las plantas ahí vivas. Estas tienen mucho más cuidado, porque es la universidad que las cuida, y creo que son muy felices la última vez que hablé con sus dueños. Este es el tercer prototipo que hicimos el año pasado, este es un camión de comida, un food truck, en St. Louis, que era una pareja de granjeros, que querían hacer un camión de comida que fuera totalmente orgánico, que fuera sustentable, que fuera local, todo era vegetariano, creo que incluso era vegano, es decir, no se utilizaba ningún producto animal, pero eso no lo anunciaban mucho, pero lo que querían era tener, era como si íbamos a hacer orgánicos, sustentables, locales, y todo el show, ¿por qué no vamos a tener un jardín para poder producir nuestros propios productos? Entonces, volamos a St. Louis, hicimos este jardín, que está aquí abajo, hicimos una canasta nada más, y esta es la foto un año después, que era un poco, lo interesante era, es lo más ligero posible, es utilizando el mismo sistema, que les puse con la, el dibujo 3D, y un año después siguen las plantas vivas, una, siguen produciendo, y siguen siendo parte, a lo mejor simbólica, no significante, de lo que usan en su restaurante, en el restaurante de la vida diaria, es decir, el restaurante se va a oficinas, se va a eventos, y vende comida, caterings también hace, entonces es como, parte de la comida viene del jardín, y le llaman hiperlocal, porque están produciendo todo justo, dentro del camión, este es el cuarto prototipo, que es también mucho más ligero, está usando las mismas plantas, que platicábamos antes, el sedum, está utilizando el sándwich de textiles, no tiene nada de, tiene nomás una pulgada de suelo, para que sea lo más ligero posible, y es el primero que tiene toda la, la cubierta de sedum, queremos hacerlo muy ligero, ¿por qué? porque es un autobús viejo, pues un autobús escolar, no es lo más eficiente posible, no es realmente lo más eficiente, en cuanto a combustible, entonces no queríamos añadirle muchísimo peso, esto es lo más ligero hasta ahorita, y bueno, el conductor inicial, me decía que no había notado, mucho cambio de consumo de combustible, después, esto llevamos una charola, de estas la llevamos a un restaurante, el restaurante Tom Colicchio, en el, cerca del West Side Highway, para que le plantaran plantas, que pudieran ellos comerse, en el restaurante después, entonces ahorita estamos haciendo el experimento, de si las plantas que plantaron ellos, pueden seguir rolando por la ciudad, y ahorita las plantas andan en Queens, y van a Manhattan el jueves, entonces está bien interesante, también poder llevar una granja, de visita a otra granja, y poder establecer conversaciones, o también discusiones, con otras personas, que están interesadas en el tema, estas son las, esto se presentó en el New Museum, en Houston y Bowery, en el Bajo Manhattan, y esto fue lo que estuvimos presentando, en un festival de nuevas ideas, y también era muy interesante, ver que la gente, cómo reaccionaba la gente, estaba en pleno tráfico, y ver bicicletas, ver camiones pasando, y ver también la gente, el café, porque había un café en el segundo piso, acá en Whole Foods, que la gente volteaba y veía, mira a ver, si llamaba la atención, entonces si era muy importante, porque las azoteas verdes, nunca se ven, nunca vemos una azotea verde, a menos como esta, que está a nivel de piso, entonces es muy importante, también para la educación, como educación y visibilidad, de las azoteas verdes, y la infraestructura verde, este es igual un video, de las plantas, que a ver si se alcanza a ver, tantito más, igual cuando van conduciendo, y también para mí, es interesante ver cómo reaccionan, tuvimos una ola de calor, hace un mes, o hace dos semanas, y puedes ver las plantas, que de repente, cuando está lloviendo, están muy, con los brazos arriba, pero cuando empieza el calor, la temperatura, empiezan las plantas, así como a temblar, y es muy interesante, ver cómo van viajando, también por la ciudad, estas no tienen ninguna cubierta, para el viento, un poco era lo que queríamos probar, ver qué tanto podían aguantar, sin el viento, parece que no les, el viento no les importa, no les importa tanto, obviamente el calor, sí, sí, sí les afectó, como a, como a muchísimos, que estábamos ahí, que no aguantamos el calor, y mucha gente, esto fue cuando fuimos de visita, a la granja, les dejamos la charola, y ahí va viajando por todo, digo, va de, del norte de Brooklyn, al sur de Brooklyn, y va diario, porque el chofer era su trabajo, tenía que ir a trabajar, y bueno, este es el último, prototipo que estoy trabajando, estoy trabajando con la ciudad, que es muy, para mí es muy importante, ¿por qué? porque es un, es un vehículo, de gobierno, de la ciudad, de esta organización, que se llama Materials for the Arts, que para mí, es un honor trabajar con ellos, porque son, precisamente la agencia, que está haciendo el trabajo, que me interesa mucho a mí, de cuna a la cuna, es decir, en Nueva York, tienes gente que está trabajando en teatro, en cine, en arte, comerciales, video, cualquier industria de entretenimiento, de medios, está trabajando en Nueva York, cualquier industria de medios, está fabricando cosas, está utilizando tela, está utilizando madera, está utilizando metales, está utilizando equipo, computadoras, n cantidad de cosas, para producir esta conferencia, se utilizan muchísimo material, muchísima material, que nos, cuando se acaba el evento, cuando se acaba una producción, cuando se acaba una producción de una película, es como, tenemos que tirar todos estos props, todas estas bambalinas, todas estas cosas, tienen que ir a la basura, y en un Nueva York, tienes tantas producciones, los rellenos sanitarios, se van a ir llenando, 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 esta organización, lo que hace, es la productora, o la agencia productora, o la agencia de medios, le habla, oye, tengo tantas bocinas, que no sé qué hacer con ellas, ven por ellas, y haz algo con ellas, este camión, va por las bocinas, las recoge, se las lleva a su bodega, cataloga, o los materiales que recibe, desde telas, hasta bocinas, o computadoras, refrigeradores, y los reparte, a escuelas, instituciones educativas, a organizaciones de arte, a agencias sin fines de lucro, y no gubernamentales, esto, para mí son bien importantes, porque están cerrando precisamente, este ciclo, de toda esta gente, que a mí me enteró, yo empecé, trabajo un poco con medios, trabajo con medios, trabajo con, con toda esta parte, de la producción, y se me hace muy importante, el trabajo que están haciendo, porque están cerrando, este círculo, este ciclo de vida, de lo que se compra, y a dónde se va, y se está, al menos se le está dando, otra vida, con ellos, son parte del departamento, de cultura, de la ciudad de Nueva York, siendo que son, vehículo de gobierno, tienen que pasar, por el departamento, de sanidad, que nunca en mi vida, pensé que iba al departamento, de sanidad, de la ciudad de Nueva York, es donde guardan, todos los, de cualquier camión como este, hasta cualquier camión de basura, cualquier camión de parques y jardines, cualquier, todo el parque vehicular, de la ciudad de Nueva York, pasa por ellos, y ellos le dan mantenimiento, entonces era bien importante, ir con ellos, porque son los que iban a, cuidar el jardín, a final de cuentas, eran los que iban a decir, sí o no al jardín, entonces fuimos con ellos, fue una experiencia interesante, ver tantos camiones de basura, tantos, tantos coches, y bueno, viendo tantos camiones de basura, el lugar estaba impecable, que fue así como, fue una revelación, de que el lugar no lia nada, todos estaban impecables, y eso sí, les aplaudo, y por eso lo digo, siempre que hablo de ellos, y les platiqué el proyecto, fue de lo más sencillo, me dijeron, no, sí, digo, tienes lo del peso correcto, tiene que estar distribuido, me estresé mucho más, de lo que pensaba, al final de cuentas, ya había platicado con mucha gente antes, y dijeron, sí, digo, va, no hay ningún problema, ponlo, y en eso es lo que estamos trabajando ahorita, el Parques y Jardines de Nueva York, está apoyando con la parte de investigación botánica, y con material, de plantas, entonces también estamos trabajando con ellos, es, está interesante trabajar con todas estas agencias de la ciudad, por otra parte, que no es tanto de la ciudad, estoy trabajando un poco con el grupo de biomimicry, el de biomimitismo en Nueva York, trabajando con ellos todas las ideas, y ver que podemos aprender con este jardín, una vez que sea el jardín experimental, donde se pueden hacer diferentes estudios, experimentos, y están muy interesados en el proyecto, y estoy trabajando con ellos, con la Universidad de Maryland, no necesariamente, bueno, con el transporte, el departamento de transportes, pero también con el, con el departamento de ciencias ambientales, que fueron los que ganaron el año pasado, un concurso de construcción sustentable, en frente del, en Washington DC, ganaron ese concurso de hacer la casa más sustentable, están interesados en investigar este sistema tan ligero de azoteas verdes, para automóviles, y ver cuánta lluvia capturan, cuánta temperatura logran bajar al, al camión, y cuánto combustible también le, le generan, si es que le generan cambio de combustible al camión, y bueno, el Materials for the Arts, la organización es esta, tiene tres camiones, y cuando llegué, sí me dijeron, pues vamos poniéndolo a los tres, y tienen dos iguales, y otro diferente, pero un poco había mucho interés, por la parte científica, y la investigación, de hacer un estudio comparativo, de estudiar uno con jardín, y otro sin jardín, para poderlos comparar, para que no nomás fuera falseado el estudio, entonces es lo que estamos haciendo, los dos van a estar instrumentados, y también trabajando un poco con la, con la Universidad de Drexel, en Filadelfia, para investigar otra parte de la lluvia, que también les estaban muy interesados, y obviamente, con lo que pasó en Sandy, en octubre, la ciudad, obviamente está, de brazos abiertos, parques y jardines, cualquier agencia de la ciudad, está en modo de resiliencia, porque obviamente no queremos que nos pase lo mismo, y hay muchas herramientas que se pueden utilizar, para evitar que nos pase lo mismo que pasó en Sandy, y bueno, esto es nomás una última frase, nomás para cerrar, es una frase que a mí me inspira mucho, que es el verdadero viaje de descubrimiento, no consiste en encontrar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos, que para mí es muy importante, digo nomás, como ver las cosas desde diferentes ángulos, y poder encontrar nuevas formas de ver los problemas, y encontrarle nuevas soluciones, y una última más, digo nomás, me encantaría verlo en México, la siguiente vez, y es todo. Bueno, a continuación, tenemos todavía cinco minutos, para una serie de preguntas, ¿alguien tiene alguna duda? Buenas tardes, gracias por la plática, nada más, una pregunta, sobre si ya tiene alguna medición, de lo que, al menos del camión que dijiste, que ya tiene tres años, si tiene alguna medición, si es así, no la han pensado, por ejemplo, adaptar a uno, pues me imagino que en Nueva York, todos son de aire acondicionado, compararlo, con alguno que no se ha aire acondicionado, ¿cómo cambiarían las mediciones? Pues un poco lo interesante, de este último camión, que estoy trabajando, que es de la ciudad, un poco, la intención es esta, y por eso estoy invitando, a las dos universidades, a que hagan estos estudios, de ver que, cómo cambia la temperatura, en el, en el camión este, pero si está, un poco, dirigido, a ver, qué tanto aire acondicionado, o calefacción, usan, siendo una estructura tan pequeña, entonces, si es parte de la, la dirección que estoy llevando, con los, los prototipos que he tenido, son prototipos muy pequeños, que no abarcan toda la superficie del camión, entonces, no, no, no funciona mucho el estudio, porque no es, está viciado un poco, entonces, ahorita que sea completo, ya puedes realmente hacer un estudio de eso, pero, pero si es parte, es parte. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Buenas tardes, mi nombre es Christopher, hace un tiempo, en la escuela, este, llevo una materia, que nos pedieron, innovar en, algún aspecto, y este, mi equipo y yo, trabajamos en un, jardín hidropónico, ofrecí mi casa, que se hiciera ese proyecto, funcionó bastante bien, me, me gustó mucho eso, pero, bueno, si noté un poco, el problema sobre la humedad, a pesar de que todo era hidropónico y eso, y lo de los techos verdes, y eso, si llegué a, digamos, dar una pasada, a la información que estaba, y este, no sé si ya tienen contemplado, este, algún problema que se pueda suscitar, debido a la humedad, o, el mismo peso que pueda tener las plantas, sobre los edificios. Ok. Digo, parte de los edificios, digo, hay como empresas dedicadas a esto, digo, que tienen como los estudios, dedicados a la humedad, en cuanto a hidropónica, un poco por eso hablaba, que es una mezcla, yo no podía usar, necesariamente, un sistema hidropónico para el autobús, porque es mucho, mucho mantenimiento, lo interesante es que puedes controlar cualquier, todo de la planta, puedes controlar cada aspecto, pero si lo quieres controlar, tienes que controlarlo todo, así tienes que estar a pendiente, digo, todo el, si se te va un día, la planta ya no funciona, porque le estás proveyendo de todo, entonces, quería hacer un sistema híbrido, que pudiera así tener los beneficios, un poco de tener agua, y estar conservando agua, pero sin tener que estar dependiendo de la, que pudiera ser más, un poco más guerrero el sistema, porque tiene que ir arriba de los autobuses, y en cuanto a humedad, el type de que hablábamos, ayuda a la humedad, porque estás metiendo aire por abajo de las raíces, y no estás sentado sobre el autobús, sino que está elevado sobre el autobús, entonces pasa aire por ahí, entonces no, al menos en, ni en el autobús de tres años, ni en el del año, no ha habido problemas de humedad, en ese sentido. Hola, hablas sobre una perspectiva futura en México, y está muy padre, nada más que, bueno, yo quería saber, como qué tanta disposición existe, o no sé si has investigado, del gobierno, o del órgano que está encargado, de manejar esta clase de proyectos, ¿qué se puede hacer para contribuir a que se realice? Yo un poco me encantaría saber, pero creo que si hay una, a final de cuentas, está interesante que están utilizando gas natural, y sé que hay una visión mucho más, más acorde con esta visión de resiliencia, y más de diseño sustentable, entonces sé que están más abiertos a este tipo de proyectos, y yo estoy abierto a platicar, no sé exactamente con quién sería platicar, creo que con, no sé, con Mancera, o con no sé. Buenas noches, bueno, hay un gran desastre, en cuanto al transporte en México, en cuanto a concesiones, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a muchas cuestiones, que le conciernen al transporte, una buena manera, y a manera de propuesta, de comenzar con el proyecto, sería comenzar en una flota de autobuses, más pequeña, y más controlada, como, no sé, por ejemplo, el sistema autobuses Puma, que circulan dentro de Ciudad Universitaria, para poder comenzar a echar anda el proyecto, y pasarle los resultados, a la Secretaría de Transporte. Perfecto, yo, sí, buenísimo, gracias. Bueno, por cuestiones de streaming, no podemos, más preguntas, pero, si tienen alguna duda, de ese lado, va a estar, el doctor, este, y maestro, Marco, Marco, y, bueno, fue todo, y un aplauso, por favor. Aplausos. Gracias.